Yair El maestro, el maestro Joan Sebastián Y nunca he cantado Joan Sebastián Entonces está, en este momento No sé, es algo Emocionante Una experiencia, mi Yair Quiero que le cuentes al público una anécdota Que nos contaba en mi corte comercial Dice que su mamá nunca te ha ido a ver a ti un palenque Mi mamá no va a los palenques míos El único palenque que ha ido es el del maestro Joan Sebastián ¡Qué bonito! Una chulada mi mamá Pues bueno, mis hermanos están muy tristes Todo el pueblo me imagino Está muy tristes, Hermosillo también Siempre tuvo un éxito tremendo en mi tierra Pues le dejamos para que nos cantes tatuajes ¿Te parece bien? Desde Hermosillo en este momento ¡Clari! Tengo mi felicidad Me dejo Me dejo A petición de tu orgullo No me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvidé Pero eso de que te olvidé Lo sé Me dejo Hoy pero te llego dentro De mí Te dejo Te dejo Te dejo Te dejo Te dejo Me dejo Víctima de un alter ego Me dejo Me dejo Me dejo Me dejo Me dejo Seguro Me dejo Me dejo Te dejo Te dejo Te dejo Te dejo Te dejo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, que buena roda!